De lado las críticas a los contenidos descargables, no podemos negar que más allá de las malévolas prácticas de mercadotecnia para sacarnos dinero, aún existen estudios decentes que entregan expansiones de calidad. Claro, estos ejemplos son pocos en un mar de DLC que nos venden skins, trajes y colores infinitos. Por ello nos dimos a la tarea de recopilar los mejores contenidos descargables que se vendieron por separado. Así es, no solo se trata de una llave para desbloquear contenido incluido en el disco. Estas expansiones fueron lo suficientemente robustas para distribuirse de manera independiente e incluso de manera física. A continuación les presentamos un top 5 con las mejores expansiones que pudimos encontrar en nuestra tienda preferida. Número 5 Grand Theft Auto 4 Episodes from Liberty City Una de las muchas cosas que se le aplauden a Rockstar es su capacidad para parodiar escenarios de la vida real en sus videojuegos. Con Ballad of Gay Tony y The Lost and the Damned, esto no fue la excepción. Tan aclamadas fueron las expansiones de Grand Theft Auto 4 que bien merecidas tuvieron su versión física, misma que contó con música exclusiva que no podíamos encontrar en la versión descargable. Así, en los zapatos de Johnny Clevitz y Luis Fernando López pudimos ser testigos de dos lados diferentes de Liberty City. Rockstar North verdaderamente se lució al hilar estas dos historias que en los puntos más emocionantes se cruzaban entre sí. Más allá de extender el periodo de vida de GTA 4, gracias a sus inéditas campañas, Episodes from Liberty City sentó bases para lo que ahora conocemos como GTA Online gracias a sus modos multijugador. Número 4. Infamous 2, Festival of Blood. Destacado por ser uno de los juegos más descargados de PlayStation Network. En esta expansión independiente vivimos un verdadero festival de Halloween. Bueno, celebramos la ficticia Pyre Night. Adiós al karma y al dilema de decidir entre el bien y el mal. Aquí nos enfrentamos a una carrera contra reloj en una noche de vampiros, demonios, disfraces y planes malévolos para destruir la ciudad. Festival of Blood es único, por ser capaz de transmitir ese feeling festivo que pocos juegos han logrado proyectar. Por su naturaleza de contenido descargable, la experiencia se mantiene limpia de paja y permanece corto y conciso, evitando así prolongar el gameplay con misiones innecesarias. Las misiones generadas por los usuarios siguen presentes, dándonos oportunidad de utilizar el mapa como patio de juego y poner nuestras propias reglas. Con ello, Festival of Blood nos entrega la increíble experiencia del juego original con un setting tenebroso que en ciertas ocasiones llega a dar miedo. Número 3 Far Cry 3 Blood Dragon Aunque por definición Blood Dragon es una expansión del Far Cry 3 original, por muchos es considerado como un juego completo que entrega una experiencia totalmente diferente. Los entusiastas de los VHS se enamoraron a primera vista de esta sátira de las películas de los 80's, donde nos encontramos en un mundo retrofuturista con cyborgs, lasers y mucho, mucho neón. El holocausto posterior a una guerra entre Rusia y Estados Unidos no se aguarda en Blood Dragon, título que rápidamente se coló en las listas como uno de los mejores DLC de la historia, pues pocos juegos nos permiten ponernos en los zapatos de un cyborg. ¿Será que Ubisoft vuelva a repetir esta estrategia? Número 2 New Super Luigi U De Nintendo habíamos visto casi todo, excepto expansiones para sus juegos. El año de Luigi nos permitió recordar la clásica dificultad Nintendo Heart, que también representó a la compañía con el NES. Este contenido descargable para New Super Mario Bros U logró hacerse de un cuerpo físico con su lanzamiento en disco. La expansión nos recibía con niveles más cortos, que no necesariamente significa que son más fáciles. Tan pronto como comenzamos cada nivel, nos damos cuenta de que contamos con solo 100 segundos para completarlo, además de que nos retaban con una increíble dificultad que seguro alienó a más de uno. Nada mal para ser el hermano menor, ¿no? Número 1 Red Dead Redemption Undead Nightmare Después de los magos y los vampiros, los zombies tomaron por completo el mundo del cine y los videojuegos. En el caso de Red Dead Redemption, pudimos por fin juntar dos de nuestros universos históricos y de ficción favoritos, los vaqueros y los muertos vivientes. Esta expansión independiente no solo nos ofreció una historia única con excelentes e inéditos modos de juego. También nos permitió enfrentarnos con criaturas fantásticas como el legendario Sasquatch, el chupacabras y hasta un unicornio. Tan bien medido estuvo Undead Nightmare, que tuvo su versión física, con extras que no venían incluidos en la edición digital. Imperdible. Con esto llegamos al final de este Top 5 con los mejores DLC que se pudieron materializar en disco. Esperamos que en esta industria creciente podamos ver más ejemplos como estos, que sin duda dejaron su huella en la historia de los contenidos descargables. ¿Tú ya los jugaste o crees que faltó alguno? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y no dejes de compartir el video. Atomix, Never Grow Up. Before they crawl out of hell.